Ok, ok, 1, 2, 1, 2, manica el pollito en el phone, ay Angel, caducando el polo, están entrenando los muchachos, ahí Lino J, ya tú sabes, míralo ahí el Lino, dime a ver Lino, ahí con el body, el body. Y behind the scenes del video de YouTube de Primes, que sigue grabando, tú sabes qué es lo que es, underground, hoy está bien papá, y quiénes son los que te están haciendo el video, habla de eso ahí, que tú estás callado, eso. Venga acá compadre, hay que poner a esa gente a darle, ahí está, Angel, el productor, ¿me entiendes? Está tú también, ahora. La gente de YouTube de Primes, 357, tú sabes, O'Day, baby, O'Day, 357, aquí haciéndole el video a Lino J, el body, tú sabes, y el body allá, tú sabes, el body siempre... Como ve, quítate ese juri, coloque el body, enséñale a la gente quién es el body. Este es el body, el hombre del moja, este es el hombre del moja, ahí el diamante, el diamante, ahí está. Si, ustedes saben, y nada, nada, estamos en tiradera del video Lino, dime a Bélle entonces, háblame, háblame de ti, de tu proyecto y tu vaina. Dime, 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 dime con la producción, My Moment, el año que viene pasa todo bingo, ¿me entiendes? Nada, tirando fuerte, tú me entiendes, trabajando fuerte en esto. Dime, ¿no tiran a Humberto? ¿no tiran a Humberto? De cuál. ¿Tú crees que te tiran a Humberto? ¿Tú crees que te tiran a Humberto? ¿Tú crees que te tiran a Humberto? Ya, 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 ya. ¿Cuánto es para cá, Lino? Ya, ya, ya. Este es el nuevo año, ya tú estás aquí. ¿Querés que te tiran a Humberto? ¿Tú crees que te tiran a Humberto? Pues sí, dime Lino y entonces háblame de él. Ya, ya tú sabes, tú me entiendes. Esto es de resistencia, normal que pegue. Esto es así, ya, hay que meter ahí. Así es. No, yo vi el preview por ahí ya del video, esa vaina está montra, montra, está heavy. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a darle un freestyle aquí. Vamos. Uno, dos, tres. Mueve Lino J acabando otra vez. Tú sabes qué es lo que es mi pana. Yo no como marihuana. Yo represento bien en el underground. Hoy te vi mamá, aquí improvisando un poco. Cuando estoy loco, grabando mi primer video. Yo creo que tú me das distinto. ¡Mite lindo que no puedes caer! ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que haces? Esto es manteca directa pa' tus oídos. Pa' que te conectes a un ritmo adictivo. Como al Capón de la ley subjetivo. Por la distribución de un ritmo adictivo. Soy la bestia bestia en medio de esta jungla. ¡Sóltalo a ella! 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 Por eso te cuento la pregunta. Grabar y hacer chencha cuando todo mundo está levantado porque... ¡Diste, niño! Que él no gasta su cuerpo y chelva. Que él no pude a chelva y se acaba de levantar conmigo. ¡No le hace cinco minutos! Como un paetito de hémicis, ¿no haces eso? ¡Como un paetito de hémicis? No como que yo no toque eso. ¡Vamos! ¡No! ¡Pero vamos! ¿El polio siempre tendo? ¡Vamos! Que te empujar! Ah, mi nico, ¡Dustlado por real! Just like the one, bro. It might work, cause your camera's smaller. I gotta put more weight because mine, estos son los tipos de tigres de la cámara si la persona está bien la parte del top es cuando lo hicimos en cuando lo hicimos en el de abajo